hablemos del capítulo 15 del texto Estudios de Historia del Pensamiento Científico de Alexandre Coiré. Galileo se rodeó de una atmósfera más humanista y artística que científica. Su propio padre era músico y teórico de la música. Por su parte, Galileo dominaba la técnica del dibujo, se aprendió de memoria los clásicos latinos, compuso obras poéticas, prefería el estudio de la pintura encima incluso del de las matemáticas. En su gusto estético, defendió la claridad, la ventilación y el buen orden del Alto Renacimiento. También aborreció la exageración, el recargamiento, las contorsiones, el alegorismo y la mezcla de géneros del manierismo. El gusto estético de Galileo se vio reflejado en su vida científica. Sentía una profunda aversión por la numerología tanto pitagórica como bíblica. Asimismo, tanto en su vida científica como en su gusto estético era clasicista. Por otro lado, Galileo consideró la teoría de Kepler una astronomía manierista. Por tanto, así como en el arte sentía una aversión por la anamorfosis manierista, sentía aversión por las elipses de Kepler. El texto termina destacando las diferencias entre Kepler y Galileo. El primero sentía aversión por la idea de infinitud del universo y ausencia de centro propuesta por Giordano Bruno. El segundo, si bien continúa concibiendo al mundo como finito, no lo limita a la bóveda celeste. Por otro lado, se distinguen en el hecho de que, si bien la concepción astronómica de Kepler descansa en un animismo astral, él sí pudo superar la obsesión por el círculo que Galileo no. No obstante, ambos coinciden en que tuvieron que dar un gran rodeo a las cosas para poder pensarlas.